Lectura número 3 de la sesión 6 Joseph Nye Jr. 1992, What New World Order? El texto Bush proposes New World Order in Persian Gulf War Pensamiento y acción realista con retórica liberal El orden mundial Realistas versus realistas liberales Distribución equitativa del poder Valores como la democracia, los derechos humanos y la democracia Instituciones como ONU Nacionalismo y Transnacionalismo PROS Mejora en comunicación y transporte Acceso a violaciones de derechos humanos Contras, narcotráfico, terrorismo, VIH, calentamiento global 5 alternativas del nuevo orden mundial Después de la caída de la Unión Soviética Regreso a un sistema bipolar Sistema multipolar Bloques económicos Poder hegemón Interdependencia en múltiples niveles Vamos, tenemos que recordar un poco Lo que es el regreso a un sistema bipolar Donde de nuevo habrían dos Dos hegemones Un sistema multipolar Que vemos que también Hay varias potencias mundiales en este momento Bloques económicos como el BRICS Como la Unión Europea Como los bloques asiáticos Un poder hegemón Que sería pues una sola Un solo país O la interdependencia en múltiples niveles También tenemos el regreso a un sistema bipolar El regreso de la Unión Soviética Poco probable por su gobierno centralizado Habría caído nuevamente Un sistema multipolar Se vería que Rusia Tiene una debilidad económica China es un país en desarrollo Europa no tiene unidad y Japón No tiene poder militar Entonces es como Complicado hablar de esto Bloques económicos multinacionales No se querrán limitar A una tercera parte del mercado mundial Porque vemos Sería América, Asia y Europa Estados menos poderosos Buscan evitar dominación De un hegemón en su zona Por eso se desmienten Los bloques económicos El poder hegemónico Entonces sería la Pax americana Poco probable por interdependencia Transnacional Hay problemáticas que necesitan Más que un ejército Tenemos Un poder unipolar Orden tripolar O interdependencia transnacional Eso es lo que vemos hoy en día El punto de vista realista Es necesario pero no considera Cambios sociales El Consejo de Seguridad Con enfoque liberal Pero Estatocentrista No todos los estados Son Uninacionales Mezcla de poder tradicional Con instituciones liberales Vamos a volver a leer Este punto de vista realista Es necesario pero No considera cambios sociales El Consejo de Seguridad Con enfoque liberal Pero Estatocentrista No todos los estados Son Uninacionales Mezcla de poder tradicional Con instituciones liberales Y acá terminamos la lectura Número 3 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.